a su fin pero la sensación trascendente durará una vida entera esta expedición es una fuerza permanente canalizando la unidad para un otono final mantenga estos recuerdos queridos tomamos nuestra última la última aventura con Coriaba ¡Hey! ¡Hey! ¿Sabes qué? Hoy es una noche muy especial mi mejor amigo del mundo Ferry Corsten es su cumpleaños y tú sabes lo que? me gustaría cantar feliz cumpleaños pero no soy muy buen cantor así que le deseo a Adina Buttar que va a empezar a cantar a cantar a feliz cumpleaños a feliz cumpleaños everybody let's sing happy birthday from Ferry Corsten come on where's Ferry? happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Ferry Corsten come on happy birthday ¡Feliz cumpleaños de Ferry Corstín! 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 Gracias por ver el video.